Que se prepare, mira, es así que le voy a hacer ver Es concentrado, es... Ahí, pa' la calle Perra, a ver si yo hago algo, porque estoy limpio ¡Vamos a esto! Los de Texas seguían cabao' y justo A tratar de empatar esta serie aquí para no irse seco para Texas Encaraman a Fran Bebalde a tirar piernas para abajo Vamos a ver cómo le vao, porque lo espalían la última vez Viene Marcos y la candela por el medio del terreno que de cabeza El Jonathan no puede, la bola pasa ahí Arrancan bien los visitantes y bien sin nada o en base Con el madero y al azul de ahí viene Cody Siegel La perra ahí con estos batazos destraviados altísimos Para la depi y la bola va buscando esquina Allá van los muchachos, la bola pica buena Ticó esos disparates y se van a quedar en segunda y en primera no hay out El problema Valdés porque viene Grossman a batear Listo, el derecho para la gol Cuenta el retazo de disparate cortito que va a buscar el propio Fran La pela miserablemente, no puede, suelta primera Pulo, mató casi mente y la bola se va para el otro lado Se rompió el contorno, está notando encima la primera para los de Texas El Rancho sigue ardiendo y él mismo fue a que le prendió a Candela Clase pendeja Tienen dos casos notando García con sus zapatillas coloridas a batear Listo, Valdés para la gol La Candela detraviado para Rafi, la bola va botando a Candela, pica buena Ya notó la segunda y hasta tercera es de segunda Se queda en primera García con cohetazo y van a quedar rancheros en las esquinas A batear Garber ahora, lanza bien La línea extendida para el Efi, la bola pica buena y va sacando cacao A cortarla rápidamente el Brad y ya llegó la tercera El Rancho sigue prendido y las 72 gente de Texas que están en Utah se lo están gozando Y la Mara también se lo está disfrutando Nafani, el lobo, el madero, todavía el Rancho sigue prendido El travestazo extraviado lentísimo por el que de la bola pasa y no había nadie entre esta edición A cortarle muchachos, viene el de segunda para la goma, viene el tiro Corredor tranquilito, anota la cuarta y que es lo que tiene Valdés Anda el diablo, vámonos para el segundo Listo, Valdés está por los visitantes A enfrentarse a la serie Álvarez que está intratable Dos y uno para el Moreno, viene el lanzamiento Bajada de Cuarón, ponete un leñazo profundo por todo el Redfield Tomo la traza estral, devolvete Que se te acabó el camino Le dio Álvarez, Pondemeo, la vaca, los otros se están decontando Cuatro por uno este asunto Espérate que ahí vemos un record Mejores los roneros en los primeros seis partidos de juego de post-temporada Está casi empatando con Stanton A batir al McCormick con dos aos ya Listo, hoy o mal Un fuertazo durísimo por tercera que se lleva a la fantasía del hombre Fuerte, rico la primera, chua Acuérdate infeliz puta que jugaba Así se juega en la esquina caliente, wow, de revés Y un chucho que tiene ¿Y entonces qué? ¿Nos fuimos para tercero así? Continúa Valdés, encaramado, viene Hay Lanzamiento Con ese abatazo elevado profundo por todo el filo La bola se enganchó al hombre ¿Qué es la distancia? Tomo la traza atrás, devolvete Que se te acabó el camino, de por Dios Cuertazo de Jonathan, ahora que le pone una masa a los visitantes Nos desgaritamos para el cuarto, viene Cody Z Con esto una línea tendida para hacerte pisar volada Botando candela de cabeza Se la llevó, se la llevó, mejor ni ahora de fantasía Se salvó Montero de esa, nos fuimos a cerrar el cuarto Continúa Nathan, viene Break Con esto un tablazo tendido ahora por toda la esquina del EFI A lo profundo Y no, 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 no Díganle que no a esa pelota ¿Y entonces yo estoy de más aquí? Ah, discúlpame, el espíritu de Ernesto Jerez se me metió Para la próxima te saco, oí Padrangular que le descuenta una masa la ventaja de Houston Cinco por dos este asunto, nos fuimos para el quinto Continúa Nathan, encaramado, tiene dos envases, no he dado Con el madero al hombro viene el corazoncito feo Listo de hoyo palco Con esta muchoconcito lento por la izquierda La tiene el otro, no se le fue por abajo A cortarle el chope detrás, nadie se mueva, todo el mundo quieto Disparante que pifea ahora en tercera base Los cajones están llenos, no hay au Vamos arriba, ponte a esto que pasó A batear días de emergente con los cajones llenos La piedra que abanica miserablemente el caché Siéntate infeliz Que te retrocieron uno Póngamela ahí con la espalda ese muchacho El problema, tuve el chiquitico a batear ahora Dos y uno, suelta y obal Swing, wow Abanica una piedra que se la clavaron medio a medio Siéntate Que te acaban la vida Con dos retratados viene Breckman a batear Listo, el derecho, suelta Con el tarotazo de picorazo lento por el izquierdo La tiene el tercero base, se acomoda Suelta el chucho, chua, acuérdate Y así salen los hombres de esta situación y obal Dicen que él es caballo y que se la peleen Dos ponches y arrastró a uno, nos fuimos para el cesto A batear Taveras con un au frente a frey Con el tarotazo de lia extendido Ahora entre el raíz y el topilabola va buscando para él Detrás de ellos el tiderio, choca contra el cesto La pelota está rojando, se fue para la segunda La pifea, mis hermanos mentes, siguió para la tercera el hombre Suelta el tiro al cuadro, tripletazo de odio y después de un au Pero aquí no pasó maná y nos fuimos a cerrar el cesto En esta entrada están amenazando a los de casa Rally bateando, hay un asto en primera ¿Listo o ney? Cuenta patazos de elevado peligroso Ahora entre el escente y la bola va a picar, bueno Hay movimiento la base, siguió para la tercera Cortala rápidamente Taveras Se descuidaron los muchachos, arrancó para gol Viene el corto, soltó el rifle para goma Tiro, corredor, tierra, tranquilito Llegó a la tercera, para los de la casa se pegan un poquito más los de Houston Y en el octavo viene Álvarez con el madero encaramado Encaramado la rumbita está chata Guerra del paisano viene al lanzamiento Con esto un cohetazo tendido ahora por todo el rugby, tiene candela La bola atrás, atrás de línea Devuélvete que se te acabó el camino Me dio Álvarez ahora sin compasión a una de Chapman que la puso del otro lado Casera, no importa, aquí somos enemigos tú y yo Ya, ya está bien, gracias, cállese ya A batear viene Macombi, la del empate está en segunda Gracias bien, con este batazo lento por tercera base La tiene nombre, no la pifea, la recupera, la pisa y se termina la entrada Puta, me metí un frío Coño, tú estás loco, zaroso Nos llegamos y estamos para el noveno a buscar tres candados Vuelve y le crees que tuvo que poner uno en el octavo A batear Corazóncitos Peña Por este batazo extraviado durísimo El puerto del rap y la bola tiene distancia Atraje así, a paso de valer Se pega la pared y la captura con un frito ahí de Leclerc Tato, cállate Con uno fuera viene Jainer Díaz Suelta el Leclerc La candela por la izquierda que la tiene la tercera base de fantasía Se acomoda, suelta el chucho Chua, acuérdate infeliz Con dos fueres y de qué manera consiguen dos Leclerc El problema no acaba, viene el pequeñito que puede empatar este asunto Tres y uno, suelta Por este batazo elevado, altísimo y profundo por todo el jardín central No hay problema, pasos de valer, le odio y taveras La captura, terminó la entrada, terminó el partido Terminó todo, dice Leclerc que se las pelen Cinco por cuatro se van Texas, dos a cero a la casa Comprarían escoba nueva Ey Ey, ¿quién llamó esa gente? Nadie, lo que pasa es que ellos están en acecho Siéntate